Hola, no sé si les ha pasado, tienen el navegador AVG Security Bowser y lo que les gusta de este video y lo que les gusta de este navegador es que aparte de que viene con un upload incluido, también puede descargar videos, haciendo selección de arriba y poniendo aquí el video que queremos o si queremos audio y descargar, pero cuando recién lo descargamos no nos aparece esta opción. ¿Qué podemos hacer pues? Pues por lo general cuando se tiene el paquete del antivirus y esto y como predeterminado aparece, pero para evitar eso sencillamente nos vemos aquí, más herramientas, extensiones, nos ponemos modo de descargador y habilitamos el descargador de videos y ya podemos descargar videos, gracias. Si no quieren descargar este navegador les dejo otro tutorial.